Me estoy filmando, culiada No, igual no me... Me estoy filmando, culiada Me estoy filmando Ay, no le puedo hacer zoom Me estoy filmando, culiada Me estoy filmando, culiada Mira como se lo llevan No Lo van a cagar a palo No Lo van a hacer vos No, no vamos más Zarpado, culiada No, rompió el vidrio, boludo Rompió el vidrio No, mirá como lo llevan al militar, culiada Firmalo, firmalo Firmalo a todos Firmalo a quienes están ahí Le podés hacer zoom, por favor Fuerzas entre armadas, sería Si, podés hacerle zoom, que no pueda No se creen los peleados Nada que ver, los cerones Ay, pero ahora vaya, donde está, boludo No, vaya, está